¿Qué es la música electroacústica? Bueno, un uso de la electroacústica es porque usa elementos de la música electroacústica, o sea, música hecha por computadora, pero la particularidad que tiene es que la parte de la electroacústica está tomada de grabaciones de Oboe, toda la obra, que hace técnicas extendidas. Técnicas extendidas son las técnicas que no eran usuales hace 100 años, pero que actualmente cada vez se tendría que llamar menos técnicas extendidas porque cada vez se usan más. Sí, quien ayuda a desarrollar eso en el Oboe es Holger, que intenta explorar un poco los límites del instrumento, siempre intentó, de chico, bueno, Oboe, tocar lo más rápido posible, aguantar la respiración con esto de respiración circular que se ve en la obra, y bueno, ir un poco a lo más fuerte, lo más piano, y bueno, los multifónicos, todo esto que se ve en la obra de Antonio. Y bueno, me esperé que últimamente, hace ahora alrededor de seis meses, escuché a un oboísta chileno y vi que hizo obras de Olliger, o de otros autores, muy interesantes para Oboe, y justo conocí a Federico, que es un oboísta de acá de Montevideo, y también para el pretexto para un examen que tenía de composición, pero en realidad la compuse por amor a la composición.